Pero mira, Veloz, hoy tenemos ya en breves minutos, vamos a estar conversando con dos ilustres abogados que me honra su amistad. En el caso de Carlos Moreno, que lo conocemos desde hace muchos años, estará conversando con nosotros también de su compañera, la abogada Ramona, me parece. Aquí tengo el nombre. Ellos son de la parte que están defendiendo al señor Santiago sobre este caso, el cual prácticamente quedó sin mucho cargo. Que de hecho quiero, el recuerdo que está ahí, señor director, para que lo coloque sobre los imputados y los cargos y la medida de coerción que le conoció el juez Vargas en el día de ayer. Ahí está, por ejemplo, en el caso de Carmen Magalís Medina Sánchez, prisión domiciliaria, localizador electrónico, impedimento de salida, 10 millones de garantía y vigilancia presencial. Que en el caso de Carmen Magalís, ex vicepresidenta de Pompeo, hay que mencionar de que se le otorgó esta medida de coerción porque el juez entendió que es una mujer y tomando todas las consideraciones como mujer, le otorgó este tipo de medida de coerción. Además, en el caso de Alexis Medina, el supuesto cabecilla de este entramado, el juez puntualizó y cito, esto no es un tema político, esto es un tema de familia, donde la familia le falló por el cariño y el aprecio a un hermano. Entiéndase al presidente Danilo Medina, incluso le hizo a Magalís, le dijo Magalís, tú sabes que el presidente es débil con Alexis Medina, que es el hermano más pequeño. Entonces, según el juez, que aparentemente conoce bastante a los Medina, él dice que la familia le falló por el amor y la confianza al presidente Medina. Esto es entredicho, esto es entredicho de que el presidente posiblemente tenga la razón cuando dijo que él desconocía que su hermano Alexis Medina era suplidor del Estado. Cosa un poco difícil de entender, de creer y a veces también de digerir. Pero, con esto que dice el juez Vargas, uno se queda pensando y dice, la verdad que el presidente no sabía que su hermano y que sus hermanitos, hermanitas, estaban haciendo estas cositas de miles, miles y miles y cientos de miles de millones de pesos que estaban desfalcando el Estado. Eso queda entredicho. Pero seguimos con el hermano, Juan Alexis Medina, que se denomina como la cabeza, o sea, el pulpo, la cabeza. Prisión preventiva tres meses y revisión el primero de marzo de 2021. Ese va a beber trancado. En el caso de Francisco Pagán, que el juez fue muy fuerte con Francisco Pagán, muy fuerte. De hecho, dijo lo que el otro dejó, usted lo cogió porque usted era el mamatatán. A ese, también, prisión preventiva y revisión el primero de marzo. En el caso de Fernando Aquilino Rosa, que es el presidente de Fompet, el que lloró casi, nada más faltó que se arrodillara, porque está enfermo, porque tiene uva, uva, uva. Pero mentira, estaba muerto la risa en medio de la medida de cohesión, del conocimiento de la medida de cohesión. A ese le cantaron prisión preventiva de tres meses y revisión el primero de marzo. Otro que va a beber trancado. Gracias, señor director, por el apoyo de las imágenes. En el caso de Lorenzo Wilfrido Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública, que tengo que puntualizar, ese es el cliente de nuestro amigo, el doctor Cándido Simón, que ya más adelante lo estaremos entrevistando también para que nos hable sobre el caso. Este lo catalogó el juez Vargas como un inútil, como que no tenía utilidad. Un tonto poco útil. Un tonto poco útil. A Cándido, cuando salió de la audiencia, le preguntaron que por qué el juez tuvo esa valoración de él. Dice, bueno, déjame decirte algo. El nombre mío, Cándido, significa inútil. Y ya con eso le respondió a los periodistas que lo abordaron a la salida del Palacio de Justicia. Hay que mencionar que este fue uno de los más suaves, el caso del exministro de Salud Pública. Fue uno de los casos más suaves. Presión domiciliaria, el famoso localizado electrónico, impedimento de salida y 10 millones de pesos como vigilancia presencial. Esta vigilancia, puntualizamos, la combinó el juez por el tema que los localizadores supuestamente son suplidos nada más y nada menos que por la lección. Increíble. Medina. Entonces no se sabe la... O sea, el mismo juez, yo entiendo que no confía en esos famosos localizadores. O como se le dice aquí en Estados Unidos, grilletes, que están ubicados, están localizados que el Ministerio Público, es decir, la fiscalía puede darle seguimiento donde esa persona se mueva. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, limitan y con el tiempo le van dando confianza a las personas que tienen grilletes o el, como dice aquí, el localizado electrónico. Le van dando confianza y le marcan una ruta y es un proceso aquí que es algo normal muchas veces en personas que tienen algún tipo de medida de coerción. En el caso de Rafael Antonio Germos en Andújar, quien era excontrolador de la República Dominicana, también prisión domiciliaria, se va a tomar su ponche y su vinito en su casa y va a pasar la Navidad con su familia. Localizado electrónico, impedimento de salida, 10 millones y vigilancia presencial. Que bueno, en ese caso, que en primera instancia el Ministerio Público solicitaba prisión preventiva, por el hablar, fue que se redució al arresto domiciliario como petición y ya los agregados fue parte del juez realmente, lo que está fuera del arresto domiciliario. Sí, Rafael Antonio Germos en Andújar, ya lo hablamos, aquí es Alejandro Christopher, quien era director de fiscalización de obras del Estado y supervisora de obras del Estado de la OISOE, oficina de supervisora de obras del Estado, prisión preventiva de tres meses y revisión el primero de marzo de 2021. En el caso de Julián Esteban Suriel Suazo, encargado de logística de la campaña de Gonzalo, prisión preventiva por tres meses y revisión el primero de marzo. En el caso de José Dolores Santana Carmona, empleado de Alexis Medina, prisión preventiva por tres meses y revisión el primero de marzo. Que, Roberto, puntualizar, disculpe, el caso anterior de Julián Esteban Suriel Suazo, el juez no le dio la medida de coerción por las imputaciones que hizo el Ministerio Público directamente, por las armas, exactamente. Sí, pero realmente... Que ese fue, oye, tú viste el video de él guiñando el ojo, lo va a hacer a la cárcel ahora. Y si usted, oye, utilizar a su hijo, miren, miren, cuando usted está haciendo lo mal hecho, no utilice su familia, porque cuando usted está haciendo lo mal hecho, su familia, de una forma u otra, lo disfruta. Ahora bien, usted le pidió permiso a su hijo, usted habló con su familia, mira, voy a hacer esta vuelta, voy a hacer esto. Si usted lo hizo, amén. Pero, entonces, uso de recursos, ay, mi hijo de 11 años me preguntó, que tengo una semana que no voy a la casa. Y cuando tú... Bueno, me voy a quedar callado, me voy a quedar callado, para continuar. En el caso de Domingo Antonio Santiago Muñoz, que según la Fiscalía, el Ministerio Público, es testaferro de Alexis, este Libertad con presentación periódica ante la Procuraduría Fiscal. Hay que decir que este imputado es el cliente de nuestros invitados del día de hoy, de los abogados que los representan, y que hicieron un magnífico trabajo, independientemente, y que este empresario, en una situación difícil, porque, como dijo su abogada, él tiene más de 300 empleados que están parados porque las cuentas están embargadas, y él tiene una empresa bastante grande allá en la República Dominicana. El último caso fue Guacal Bernabé Méndez Pineda, este fue también tres meses, y ese va a beber trancado en esta Navidad. En el último caso, ese fue a quien Alejandro Vargas le dijo que era rico, que era millonario, y él no lo sabía. Que no lo sabía. Ajá. Y en el caso de Domingo Antonio Santiago Muñoz, ese es el señor que tiene el negocio de reciclaje. Si no, él compra metales. Sí, sí. Plástico, todo, reciclaje. Que esa industria, yo no sé si deja ganancias de 100 millones de dólares, pero es una industria que deja dinero, que eso la gente no lo sabe. La basura deja dinero. No, no, y los metales, él lo vende a China. O sea, los metales en China son bastante costosos. Así es. Y bueno, ellos tienen todo su estado y su movimiento y los impuestos que paga y todo eso. Por eso vamos a hablarlo más adelante con nuestros invitados. El abogado Carlos Moreno, que de verdad nos honra su amistad, un abogado que ha llevado muchos casos importantes en la República Dominicana. En el caso de Manuela Ramírez, que ahí tenemos imágenes, se le ve que es una abogada muy preparada. E incluso sentí, en lo que cada vez que ella se paraba a exponer, sentí un respeto mutuo entre las dos abogadas. Entiéndase la doctora Jenny Berenice, por parte del Ministerio Público y la Fiscalía, y en el caso de Manuela, por parte de su defendido. Vi un respeto mutuo. O sea, como que, no como el otro abogado, no recuerdo el nombre, que incluso ofendió, entiendes. Ajá, Minier, el abogado Minier, gracias a verlo. Como que ofendió a Jenny Berenice. Lo vi un poquito alterado, un poquito alterado. Pero nada, en breve vamos a estar conversando con ellos, porque esta serie denominada Antipulpo, que lamentablemente ya terminó la primera temporada, hay que esperar hasta marzo, el año 2021, para el estreno de la segunda temporada, que ahí es que comienza lo bueno. Yo espero que este juicio, que va a empezar el primero de marzo, no se convierta en un caso de Odebrecht. Ay, por favor, sí. Yo espero que sea algo que, me gustó lo del juez, Vera, muy práctico. Él decía, pero señores, que ustedes no tienen que, no estamos en juicio. Esto es para conocer una medida de cohesión. Y ya con las pruebas que hay, porque Jenny Berenice dio las declaraciones, que presentaron pruebas contundentes y esto, y que el otro, pero el juez no necesitaba mucho para tomar una decisión sobre medida de cohesión. Que dice él, que duran 24 horas prácticamente en cierto sentido innecesaria, aunque después dice que, verdad, le sacó provecho. Juez Vera, que tiene un alto grado sentido del humor, Juez Vargas. Pero al mismo tiempo, ¿eh? Juez Vargas. Juez Vargas, sí, Vargas. Que tiene un alto sentido del humor, pero al mismo tiempo, mano dura. A veces los imputados se lo cogían a chiste, pero cuando le jaló la soga, como que ahí tragaron en seco. Bueno, el caso de Carlos Alcedo, lo que le dijo el día de ayer que se hizo viral. Ah, sí, sí, sí. Que no le diera órdenes al juez, que cogiera su examen, si él quería estar en esa posición. Muy bien, muy bien hecho. Sí, porque como que al juez Vargas, ser un juez así tan coloquial, tan orgánico, y con el sentido del humor que lo caracteriza, él como que cogió confianza. Sí. Pero el juez Vargas entonces le puso el punto sobre él ahí, como dice Dironet, y le dijo, no, espérate, espérate, si tú quieres estar aquí, estudia, coge el examen, porque aquí no, y puntualizó, aquí yo no llegué por amiguísimo, ni por vaina política. A mí nadie me puso aquí. ¿A quién será que le tiró esa puña? Oh, ¿a quién tú crees? Digo yo. Bueno, Velos, entonces, tenemos que irnos a la pausa para ya coordinar la conexión, que va a ser remota, con los abogados invitados en breve, que estarán con nosotros. Así que usted no se pierda, estará la licenciada Manuela Ramírez y el licenciado Carlos Moreno, ambos abogados del imputado Domingo Antonio, en este caso Antipulpo. A celebrar ya llegó el toque del mediodía.